En las calles de Chile asesinan por doquier Otra vez nos traes raro como en el 73 Si saco nuestro odio sigue vivo pinche Las balas que lanzaron van a volver Con princesa se está disimulándolo Se vuelve a perpetuar, es gollar No desistiremos hasta verlos caer Loro nuestro es de fuerza, resistencia No somos los mismos que hacen 30 años atrás Somos trabos de los que nunca volvieron Con princesa se está disimulándolo Es hora de cambiar la historia de un pueblo donde solo hay dolor Seres deprimidos, de ser a quien quieran Ustedes tienen claro lo que deben hacer El odio transmitido es tipo de her Ustedes tienen claro lo que deben hacer Seres deprimidos, de ser a quien quieran Ustedes tienen claro lo que deben hacer El odio transmitido es tipo de her Ustedes tienen claro lo que deben hacer Destruirlo todo Pasa el tiempo y nada no cambió Este destino nunca fue sensación Repetiría de más en mi interior Esta eternidad que nunca se perdió Yo quiero ver que eres con los pies y de la calle Yo quiero ver que eres con los que estoy en la calle Yo quiero estar por la verdad Más en mi noche en mi lugar Yo quiero ver que eres con los que están en mi interior Dejen su alma, se sufre, su dolor Es el chico, la vida, mucho patrón Es el grande, es el sol, es el camino De bendición 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 Mi padre nunca pudieron entender Todas esas fuerzas que me hizo caminar Hoy la vida me golpeó consigo para atrás Pero yo siempre lo pude De bendición 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 El interior Y bajo el tiempo Paso aguantando Todas vencidas ¡Maldificando! ¡Me bendiga! ¡Me bendiga el interior! ¡Me bendiga! ¡Me bendiga, Jesús Señor! ¡Me bendiga! ¡Me bendiga, Jesús Señor! Y me guía, y me guía en mi negro, en mi negro No quiero ser un hombre más Siguiendo al rebaño ciego No quiero ser un hombre más Alimentando en el espeso Su ego enfermo e impersonal En esta vida hay algo más Que soñar con el dinero En esta vida hay algo más Que aparentar y no tenerlo Ser uno mismo No hay diez más Es hora de De despertar No duermas más Hay que pensar Y reaccionar A lo que trata de imponer la sociedad Hay que luchar Y reaccionar A la mentira Enmascarar En la verdad Pasan los años Y es igual Lo que pensaba Dependiendo No sé si es bueno O es normal Hay cosas que no cambia el tiempo No tiene precio No tiene precio Mi dignidad Es hora de De despertar No duermas más No quiero ser un hombre más Siendo rebaño ciego No quiero ser un hombre más Alimentando en el espeso Fuego enfermo e impersonal En esta vida hay algo más Que tener mucho dinero En esta vida hay algo más Que aparentar y no tenerlo Quiero ser uno mismo No hay diez más Quiero tenerlos pensar A ver más Hay que pensar Y reaccionar A lo que trata de imponer la sociedad Hay que luchar Y reaccionar A la mentira Esmascarada En la verdad Hay que luchar Hay que luchar Hay que luchar Y reaccionar A la mentira Esmascarada En la verdad Hay que ser el fin Si esto no cambia Hay tristeza Y el fin Porque no va a cambiar Hoy ya no importa ser Más lo bueno Sino cuánto poder tengas Para comprar Se han olvidado Que sin nada Hemos venido Detenido Que la riqueza No se trata De lo material Tanto ocupado Es todo superficial Que no pueden ver Y mucho menos Saber valorar Que el choque Es esencial Y cifra los ojos Pero no al corazón Pero no al corazón Pero no al corazón Y si aquí mi imagen Es más que mil palabras Pero solo lo usas Para preguntar Cuánto tenés Será el dilema Más sin importar Cómo es que la ciudad Se han olvidado Que sin nada Hemos venido A este mundo Que la riqueza No se trata De lo material Tanto ocupado Con lo superficial Que no pueden ver Y mucho menos Saber valorar El choque Es esencial Y cifra los ojos Pero no al corazón Pero no al corazón Pero no al corazón Pero no al corazón Si es el amor La verdadera razón La mitad en tu corazón y es el amor No me digas que no te acordás cuando tu viejo salió y no volvió más No me digas que no te acordás cuando vos te alargaste a caminar No me digas que no fue así en ese tiempo que difícil fue vivir No me digas que no te acordás cuando tu abuela te salió a buscar Me arrancaron gran parte de mí, me obligaron a seguir Nunca tuve este souvenir y estoy muy solo y no sé por dónde ir No sé por dónde ir, no sé por dónde ir Bata en el timbre, Matías pasa la puerta, abre del otro lado una mujer Y le pregunta, ¿Usted quién es? Matías, yo soy tu abuela No puede ser, mi abuela salió hace cinco minutos a ser embargado Matías, yo soy tu abuela, tu verdadera identidad Me arrancaron gran parte de mí, me obligaron a seguir Y ahora tengo un nuevo sentir, ya no estoy solo y ahora sé por dónde ir Y ahora sé por dónde ir Y ahora sé por dónde ir Y seguimos construyendo Y seguimos construyendo Y seguimos construyendo Mi abuela, tu nieto, mi identidad Mi abuela, tu nieto, mi identidad Estamos hartas de que nos digan lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo No es no No es no No es no No es no Si te miro no quiero salir con vos Si te hablo no busco tu explicación Y mi ropa no es una invitación Cuando salgo no quiero sentir miedo No es no No es no No es no No es no Mi sumisa, ni obediente Mujer fuerte, independiente Ni bonita, ni mamita En la calle quiero andar tranquila Estamos hartas de sentir miedo cuando salimos a la calle Más vale que estamos a la defensiva Si cuando salimos de día nos atacan con sus saluditos y sus comentarios de mierda Que si es necesario, se los decimos de nuevo No es piropo, es acoso callejero Y ni hablar cuando salimos de noche La adrenalina, la paranoia, el miedo La incertidumbre de saber si vamos a llegar a nuestra casa Porque de algo estamos seguras y es de que nos están matando Entonces no nos vengan a decir que estamos exagerando solo porque salimos a reclamar nuestros derechos Si no querés ser parte del problema, sé parte de la solución Cuestionará tus privilegios, chabón Estamos hartas de que nos digan lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo Pero ¿sabes qué? Nos tenemos Las mujeres y las disidencias no vamos a seguir soportando las violencias de este sistema capitalista y heteropatriarcal Salimos a la calle y no nos callamos más Porque la noche nos pertenece Porque la calle es de todos Y las pibas no nos callamos más Es un grito de sororidad Cuestionamos la naturalidad Con la que es poste manejar No es no No es no No es no No es no No es no, no es no Macho apocador Sin anestesia Y una vida normal Y las sirenas Asfixian las ciudades Nos quieren bajo control A tiros y a paros Nos quieren bajo control A tiros y a paros Son languidas Pantallas Pantallas de marfil Placebos nuevos Rascando el porvenir Nos quieren bajo control A tiros y a paros Nos quieren bajo control A tiros y a paros Y hoy madruga la razón Aunque roto el corazón Y hoy caliente la selva Gritan de sangre y dolor Voces 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 Humbidas Bajo del mar Voces Bajo el agua Voces Y adonde está Perro de humanidad ¿Y adonde está ¿Y adonde está Tu instinto animal Nos quieren bajo control, a tiros y a palos Nos quieren bajo control, a tiros y a palos Y hoy madruga la razón Aunque rota el corazón Y hoy caliente la ciudad Quedan de sangre y dolor Nos quieren bajo control, a tiros y a palos Nos quieren bajo control, a tiros y a palos Nos quieren bajo control, a tiros y a palos Voces despertando Voces despertando Voces despertando Voces despertando A veces parezco estar bien Vos no te das cuenta porque yo no dejo que ir Vos te fumes mi dolor Y cada loco con su tema y así es mejor Puedo fallar, espero nunca hacerte mal Puedo fallar, no soy normal A veces parezco ser feliz Eso es lo que aparento, es lo que quieres ver de mí No me juzgues por favor Trato de no molestarte, no molestes vos Puedo fallar, pero nunca hacerte mal Puedo fallar No soy normal Y nunca lo he sido No soy normal Es porque así he nacido Nacido Puedo fallar, pero nunca hacerte mal Y nunca hacerte mal Puedo fallar No soy normal Y nunca lo he sido No soy normal Es porque así he nacido Nacido No soy normal ¡Suscríbete al canal! ¿A quién tiene el dinero y a quién tiene el poder? ¡Conentados a un despertador! ¡Comienza tu rutina! ¡Ve a desperdiciar tu vida! ¡Máquina! ¡Máquina! El ser humano es máquina de obedecer al dinero y al poder ¡Máquina! ¡Máquina! El ser humano es máquina de obedecer al dinero y al poder Si una máquina se descarrirá del orden del sistema muy pronto se eliminará No hay lugar aquí para la rebeldía El ser humano es máquina de conforme con su vida ¡Máquina! ¡Máquina! El ser humano es máquina de obedecer al dinero y al poder ¡Máquina! ¡Máquina! El ser humano es máquina de obedecer al dinero y al poder ¡Máquina! ¡Máquina! El ser humano es máquina de obedecer al dinero y al poder ¡Máquina! ¡Máquina! El ser humano es máquina de obedecer al dinero y al poder ¡Máquina! ¡Máquina! El ser humano es máquina de obedecer al dinero y al poder 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 Que ya no es lo mismo, que vamos por diferentes sintonías Que soy posesivo, que mis amados, que así no tenés vida, no Después tu silencio, siempre tu silencio, firma un adiós Entre la hipotermia de tu sorpresa y tu balde de agua fría Un poco te insulto, un poco lo pienso, un poco la culpa es mía, no Recapitulando Quizás tú das la razón Si te odio y te extraño corazón Creo que el problema soy yo Si cuando mis planetas se vienen alineando Tengo todo el talento para desordenarnos Siempre a contra mano Siendo cuando hay que volver Y de golpe me anulo y me vuelvo un tonto de ideas enredadas Soy un pobre diablo que solo piensa en tu última mirada Soy un humano desmoralizado Desmoralizado Aún abandonándose Si te busco Y te esquivo corazón Creo que el problema soy yo Soy el que daña el blanco Al cumple equivocado Cuando por ti los astros se ponen desculados Siempre campaneando Cuando tengo que hacer pie Si te odio y te extraño corazón Creo que el problema soy yo Creo que el problema soy yo Creo que el problema soy yo Creo que el problema sea Realidad Y me daño Y me daño Una cosencia dormida bajo el río de la plata agitará su desnada de la marea fascista 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 Y yo estoy cansándome Sueve, amanece Y yo estoy cansándome Tu alrededor apesta mal Ya no aguanto eso más Que tus ojos puedan ver Por donde tú estás Sueve, amanece Y yo estoy cansándome Sueve, amanece Y yo estoy cansándome Sueve, amanece Sueve, amanece Sueve, amanece Y yo estoy cansándome Sueve, amanece Y yo estoy cansándome Sueve, amanece Sueve, amanece Y yo estoy cansándome Sueve, amanece 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 Fue creciendo Buena manera de entender Que siempre hay más para saber Mi venda cae y puedo ver Que sí puedo Ya no me pisarás, yo te diré que no Es evidente tu mentira y manipulación Elimine tu plan, sé cuál es tu intención Conmigo ya no cuentas, no habrá más negociación Sé que puedo alcanzar El miedo quedó atrás Voy a recuperar Lo que fui Hoy quisiste exterminar Romper mi corazón Pero mal te salió ¡Scruflí! De un sueño largo Sé que puedo alcanzar El miedo quedó atrás, voy a recuperar lo que fui Hoy quisiste terminar, romper mi corazón Pero mal te salió ¡Las you three! Y sigue los días de aislamiento y cuarentena Si llega la noche no tengo para la cena Si salgo a la calle los sortivas me golpean Tengo la casa chica y vacía la alacena Pero en los barrios crece solidaridad El hambre se combate con olla popular Los niñes tienen ganas de salir a jugar Y los grandes tienen ganas de salir a trabajar Quédate en casa, es la petición Incluso si en la casa vive tu torturador El que te viola, el que te asesinó El machismo en aislamiento no se toma vacación Esta es la hora de que cambien la vuelta Los ricos tienen plata pero nunca te la sueltan Aquiles pobres organizades Haciendo lo imposible somos puras voluntades Ayer las compas con tres morrones Hicieron alto guiso para todos los comedores Mientras los ricos hallan sus casas Critican viendo tele mientras el pobre mal la pasa El Vaticano ya dio su mano Diciendo que perdona a todos los seres humanos Me está jodiendo o me habla en serio Mientras ellos perdonan la gente se está muriendo Seguimos en cuarentena en casa con la FIA Nos cuidamos entre nosotros sino a la policía Explotó el motín a Jean de Voto Pidiendo dignidad el gobierno se hace el otro También sale a la luz la gente vigilante Denunciando con la gorra a un pobre laburante Salió a trabajar no sé por qué le jode Digo también un día en la casa no se come Mientras que la cheta en la plaza toma sol A la fiva del barrio la para el control Vendía pan casero en un ciclomotor La eléctrica más fuerte según tu condición Hay cosas que pasan que me deja sorprendido De las ollas populares se queja un vecino Que el tipo está enojado le hierve la sangre Como se nota que nunca pasó hambre Sin embargo en la barriada que es lo que veo Artistas callejeros activando merenderos La iglesia es tu dios que dice que nos ama Mientras hace frío ni habilita una frazada Así son las cosas del día a día En la primera semana ya rompimos la alcancía La doña Carmen del almacén me fría La solidaridad del barrio sigue viva Dice Raga Muffen en Navararandén DJ Sandinista y Navararandén Con la combination y Navararandén Navararandén, Navararandén Dice Raga Muffen en 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 Navarandén 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 Hola y chao, me encantó conocerte No sé si la vida te ha tratado bien o mal Yo no soy quien para darte ni un consejo Solo esto te digo, te lo digo y ahí va a escuchar ¿Quién te quita lo bailado? ¿Quién te quita lo bailado? Todo lo bueno siempre tiene algo malo Todo lo malo siempre tiene algo bueno Podrás hacer todo lo que planeas Posiblemente ser un bajo sin timón Pero ¿Quién te quita lo bailado? 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 ¿Quién te quita? Eran otros tiempos, era otra cerveza Las calles de tierra, vi barrier a un arrabal Pibes en la esquina, con ideología Porque los retardados, son manipulados Fueron los noventa, nunca más van a volver Eran como los sesenta, nada más que arrebel Fueron los noventa, nunca más van a volver Eran como los sesenta, nada más que arrebel Si querés que era negro, la policía estaba Siempre atrás tuyo, porque le molestaban Los pibes en la esquina, con ideología Porque a los retardados, el estado los adoctrina Fueron los noventa, nunca más van a volver Eran como los sesenta, nada más que arrebel Fueron los noventa, nunca más van a volver Eran como los sesenta, nada más que arrebel Quieras rockero, fueras metalero Fueras patroquero, pero un pibe que hubiera Garanna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero pensar en otra sociedad de la que acostumbras Que te dormina y te hace pensar que ya Los sueños no pueden cumplirse y no es verdad Podrino tu cerebro con mentira y vas a hacer lo que ellos esperan de ti Salir, salir del cielo vacío Salir, salir y por vos mismo pensar Que es más, hoy mismo vos podés cambiar Pensando tus complejos y sintiendo más Comprendiendo que el tiempo no te esperará No vuelve atrás Y observas Que no es tarde para empezar Salir, salir, de ser vacío Salir, salir y por vos mismo pensar Hoy no nos queda nada más Por vos mismo pensar Hoy no nos queda nada más ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Perdóname, perdóname, te juro no lo vuelvo a hacer Perdóname, perdóname, te juro no lo vuelvo a hacer Perdóname, 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 te juro no lo vuelvo a hacer Sin perdón, tu lucuria es tu pecado Evangelio asesinado por la mano del cura Fancho Sin perdón, sin perdón, tu arritismo es tu pecado Y al dolicismo neofascista Y al dolicismo neofascista Y al dolicismo neofascista Ningún cura se ha salvado Corrupción del Vaticano Sin perdón, sin perdón, tu lucuria es tu pecado Evangelio asesinado, monopolio de los profanos Y sumisión, y sumisión contra todo el Vaticano Sin perdón, tu arritismo neofascista Sin perdón, tu arritismo neofascista Sin perdón, tu arritismo neofascista No te engañan ¡Qué venganza es la que te da! Sin perdón, tu arritismo neofascista ¡Qué venganza es la que cae! Hace horas estamos acá todos apretados Solo queda ver por la calle y disfrutar En la ficha se ven las caras de los ladrones que vos montaste La basura que nos tapa, los que caminan son tu cara Ya se iré, no yo me volveré en este embotellamiento Hasta donde llegará tu paciencia La vida se termina hoy, se termina hoy La tragedia de la pobreza nos toca a todos Pero en vivieras y carteres anuncian un mundo mejor Lo que me volveré en este embotellamiento Hasta donde llegará tu paciencia La vida se termina hoy, se termina hoy Oh no No yo me volveré en este embotellamiento Hasta pronto llegarán y tu paciencia la mía se termina hoy, se termina hoy ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! Ahora contendremos el suicidio para ti ¡Otra exclusión! ¡Otra exclusión! ¡Otra exclusión! Otra extinción, otra extinción, otra extinción De las manías Que va por el confeo y toca más al infierno Hoy dejó que veo lo que se apagaba por mí Otra extinción, otra extinción Otra extinción, otra extinción De las manías ¡Suscríbete al canal! 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 Nos bombardean con disculpas públicas Estos mocosos se corruden y nosotros pagamos Con trabajo injurias muchachos Injuriaos, las imágenes intachiables Lo chicen para estos payasos A ustedes les hablo carajo A ustedes les hablo A ustedes les hablo carajo A ustedes les hablo A ustedes les hablo carajo ¡Puede ser! ¡Puede ser un santo! ¡Puede ser! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.